Vuelven las leyendas japonesas a los miércoles de terror de Tic Tac Drao. La verdad es que hacía tiempo que no teníamos ninguna. Hoy os hablaremos de Hachishakusama, un terrible y escalofriante espíritu japonés con forma de mujer que se lleva a los niños. Esta prima japonesa de Slenderman tiene a los pequeños nipones aterrorizados. Dicen que Hachishakusama significa algo así como la dama de ocho pies de altura. Hachi es ocho, Shaku se refiere a una antigua unidad de longitud japonesa y Sama es como señora o dama usado como título de respeto. La leyenda dice que Hachishakusama había sido encerrada hace cuatro años en cuatro jizo, pequeñas estatuas que la contenían, pero que una de ellas se rompió y así pudo escapar. Os traemos en primera persona la historia de un joven que consiguió sobrevivir al espíritu cuando contaba con apenas ocho años. Todos los veranos mis padres me llevaban a casa de mis abuelos, en un pueblecito rural de Japón. Allí me sentía libre. Una calurosa tarde, mientras descansaba sobre el césped del patio, escuché un extraño sonido. No sabía a dónde venía, pero como soy curioso por naturaleza, busqué a mi alrededor. Sonaba como una voz profunda y decía algo así como… Como si alguien estuviese hablando consigo mismo. Me fijé que encima de los setos había un sombrero de mujer. El sonido venía de allí. El sombrero se movía. Era una situación muy rara, no podía ser una persona, ¿cómo podía ser tan alta? Me fijé mejor y la vi. Vi una mujer extremadamente alta entre las ramas. Sus brazos y piernas parecían infinitos. Tenía el pelo largo y negro, apenas se le veía la cara. Llevaba un vestido blanco largo que le hacía juego con el sombrero. Quise acercarme más, pero la mujer se marchó y con ella el insólito sonido. Al volver a la casa encontré a mis abuelos tomando el té en la cocina, y les conté lo que había visto. No me estaban prestando mucha atención, pero cuando mencioné la altura de aquella mujer y el sonido que hacía, los dos se pusieron pálidos. Mi abuela contuvo un grito. El abuelo, con cara muy seria, me tomó del brazo y me hizo repetir todos los detalles sobre dónde estaba y cuándo sucedió. Abuelito salió de la cocina corriendo y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo. Yo me quedé en la cocina con la abuela. Estaba muy asustado. Ella temblaba de miedo. El abuelo nos dijo que tenía que salir un momento y le pidió a mi abuela que no me quitase los ojos de encima. Cuando pregunté llorando qué pasaba, me dijo con tristeza. Hachishakusama se ha fijado en ti. Este espíritu es un ser que busca niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar. Así, cuando un niño es de su agrado, de Hachishakusama, está condenado a morir, ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él. Mi abuelo, decidido a defenderme, fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a Hachishakusama. La bruja me ordenó quedarme en mi habitación. Me encerró con llave y me dijo que no debía salir bajo ninguna circunstancia antes de las siete de la mañana. Pero antes de dejarme solo, colocó en las cuatro esquinas de mi habitación cuatro cuencos con sal y puso una imagen de Buda a la que debería rezar si sentía miedo. Me dio un trozo de pergamino y me dijo que debía tenerlo en la mano todo el tiempo. Pasé la noche completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido que anunciaba la llegada de Hachishakusama. Escuché de pronto la voz de mi abuelo que me preguntaba cómo me sentía. Me decía que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. Y yo tenía tanto miedo que estuve a punto de abrirla, pero rápidamente recordé lo que me había dicho la bruja. Y muerto de miedo me arrodillé frente al Buda y recé y recé, aterrorizado y lloroso. La sal en los cuencos se estaba volviendo oscura. Aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no pausaba. Al llegar por fin el día la sal estaba completamente negra. Miré el reloj y vi que ya podía salir. Mis abuelos lloraron de felicidad al verme sano y vivo. El abuelo, sin demora, nos sacó a todos de la casa y me subieron a una furgoneta en medio de ocho hombres del pueblo. La bruja conducía. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes suyos me dijeron que aunque tenía graves problemas solo debería mantener la cabeza baja y los ojos cerrados, pues solo yo podía ver a Hachishakusama. Pero basta con que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos, ¿no? Y fue lo que hice. Mantuve la cabeza bajada, pero vi por la ventana que allí estaba ella, flotando al lado del coche con su vestido blanco. Acercó su cara a la ventana. Y grité y cerré los ojos lo más fuerte que pude mientras estrujaba el pergamino de la noche anterior. Los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido, pero sí podían oír cuando repiqueteaba en la carrocería o en las ventanas. Kazan, que así se llamaba la bruja, comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en grito. Pero al cabo de un tiempo, la voz y el golpeteo se esfumaron. Y esta es la historia de cómo sobreviví. Nunca jamás he podido regresar a casa de mis abuelos, pues corro el riesgo de que el fantasma me rapte de nuevo y termine lo que dejó inconcluso. No se sabe lo que hace con sus víctimas, pero algunos cuentan que se alimenta de la esencia juvenil de sus presas. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!